La actuación exige a todos los profesionales que la practican salir de su zona de confort, interpretar personajes totalmente opuestos a ellos, y como una rama de este arte, el doblaje es igual de exigente, especialmente porque es una de las más demandantes, teniendo que interpretar una gran cantidad de personajes diariamente y con mayor variedad, pues al no importar el físico del intérprete, puede ser el mismo día un niño, un adulto, un perro, un alienígena, un amigo imaginario, un demonio, una deidad o incluso objetos inanimados. Viéndolo así, no parece la gran cosa interpretar un personaje de género diferente al del actor original. De hecho, desde siempre hemos visto a mujeres interpretando a hombres haciendo un gran trabajo, y como prueba de ello tenemos a Isabel Martiñón, Laura Torres y Gaby Wheeler, cuyos personajes más reconocidos son niños, varones. Sin embargo, muy pocas veces hemos podido ver actores masculinos dando voz a personajes femeninos. Así que, acompáñenme a ver actores de doblaje que han interpretado mujeres. La melodía decadente del arpa tocada por Pandora. Esto me gusta más. Aquí viene otra. Por las montañas y valles. ¡Bueno! ¡Salgan del sendero! ¡Abajo! Esta vez usaremos ambas piernas. De mi mami mami. O mi mamá de mi mami. ¿Entendieron eso? Hoy presentamos... Comencemos con un clásico. Uno de los personajes más reconocidos de esta cinta, siendo posiblemente la que más trascendió debido a su personalidad tan marcada. Es una moda. Y otra. Y que originalmente sería interpretado por una mujer. Creí que estabas entera. La cariño. Pues para el primer tráiler de la cinta, contaría con la voz de Johanna Brito. Con esto, teniendo una voz un poco más seria y una personalidad no tan marcada. Es virtualmente indestructible y se lava el lavadora. Eso es nuevo. Sin embargo, al grabar la película completa, se decidió utilizar Star Talents, trayendo a los conocidísimos Consuelo Duval y Omar Chaparro. Teniendo también como resultado de esta inclusión al actor Darío Tepié. Simple, elegante y intrépido. ¡Otra onda! Reconocido principalmente por su personaje parodia a María Félix, la roña. Yo no me salí. ¿Te sacaron o qué? Ah, tampoco soy así sañosa. Ah, no un clínico. Pareces Shannick Bernard. ¡No! Y además por ser el huevo brujo en una película de huevos y un pollo. ¡Tráiganme al pollo! Yo solía diseñar para dioses. Siguiendo un poco con Pixar, otro de los personajes que trascendió debido a su personalidad, lo encontramos en Monster Scene. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Recordada a día de hoy, sobre todo, por esa icónica frase y esa voz tan identificable. ¡Oh, qué encantador! La cual es ni más ni menos que de Humberto Vélez, actor reconocido por también ser a Winnie Pooh, el papá de Matilda y, por supuesto, Homero Simpson. ¡No dejaste tu papeleo, Wazowski! ¡Ya bien! ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuídate! Ya que en la primera mención nombramos a Omar Chaparro, este también se ha dado a destacar por sus participaciones en doblaje, teniendo incluso el recurrente comentario de que actúa mejor en doblaje que en Night Faction. Pues en su trayectoria en este medio se tiene personajes como Síndrome, Condorito y el guerrero dragón Pooh como los más reconocidos. Sin embargo, en el 2005 participaría junto a otros star talents como Manuel Lobo Valdés, Sheila y Gus Rodríguez en la cinta Búzaca Perusa La Verdadera Historia, siendo el elegido para interpretar a la abuela Pocket. ¡Es un enorme cerdo todo hinchado y está parado atrásito de mí, ¿verdad? Viajemos a Argentina para hablar de una de las sitcoms animadas más exitosas de los últimos tiempos, Hamburguesas Bob, donde tenemos a dos de los personajes principales, la mamá, Linda, y la hija mayor, Tina, las cuales a pesar de contar con más de una voz a lo largo de la serie, todas han sido hombres. Teniendo como sus voces más icónicas a Pablo Gandolfo, quien también fue a Tobin Pucca y Mark Zuckerberg en la red social, Una paloma punto y coma que venía de Marte punto y aparte, y Santiago Florentín, Andro en Whiplash y Goku en el doblaje argentino de la película de Broly. Regresando a México, hablemos de uno de los actores más versátiles con su voz, Mario Filio. Pues aparte de interpretar a Goofy, el rey Julian, Ralph el demoledor y Obi-Wan Kenobi, otro de sus personajes más reconocidos es el de la excéntrica cerdita esposa de la rana Renée, o Kermit, Miss Piggy, a quien le ha dado voz desde el 2005. Si naciste en los noventas o inicios de los dos miles, de seguro recordarás series clásicas de Cartoon Network, como Ed, Ed y Eddie, las chicas superpoderosas, Samurai Jack o la que nos trae a este puesto, La Vaca y el Pollito, donde se tiene como voz de los protagonistas a Yamira Tala siendo pollito y Javier Rivero como vaca, a quien podemos identificar con una voz grave como la de Saga de Géminis. Sigue tu corazón. Es hora de que vivas tu propia vida. Sin embargo, también juega con sus tonos en personajes como Skips. Ahora verás cómo es que Skips lo hace. Mundal. ¿Qué? ¿Me ayudó en algo chato? El Joker. Big Moma. Solo están esperando un buen ejemplo. Y el actor, Black Jack. ¡Quedé como un tonto anoche! Por lo que no le resultó difícil interpretar a Vaquita. Conseguiré este trabajo en la granja de leche y ganaré dinero para poder comprarme esa muñeca. ¿Qué te parece, pollito? Ay, sería un honor ser ordeñada por usted. Por otro lado, si fuiste un niño de los que creció viendo Discovery Kids, de seguro recuerdas Lazy Town. Pues bueno, vamos a hablar de su protagonista, Stephanie. ¿Qué? ¿Qué? Y antes de que empieces a dudar de todo lo que crees, te aclaro que este personaje ha tenido 5 voces, de las cuales 4 han sido mujeres. Así que, de seguro, la voz con la que la recuerdas, sí es de una mujer. Sin embargo, su primera voz fue la del actor chileno René Pinochet, quien debido a una condición médica a pesar de en ese entonces ya tener 27 años, aún contaba con rasgos infantiles, tales como su voz. Por lo cual pudo interpretar a muchos niños en su carrera, donde destaca el Avatarán, siendo la voz de Stephanie en el primer y el quinto episodio. Wow, tío, esta casa es muy linda. Creo que me gustará estar aquí. ¿Qué huele así? Un balón de fútbol. ¿Quieren jugar? Creo que estoy comenzando a sentir a Lazy Town como mi hogar. Una de las voces más queridas en el doblaje es la de Alfonso Obregón. Encargado de personajes como Shrek, Bugs Bunny, Kakashi y Marty, tiene una trayectoria muy extensa, donde no solo ha interpretado a una mujer, pues para la película del 2002 fue la voz de la anteriormente mencionada Miss E. Y también contaremos a Rasputia en la película de Norbit, donde hizo un gran trabajo tanto con ella como con el protagonista. Rasputia, eso es ser infiel. Te dije que no viste nada, ¿oíste? Y la próxima vez que no veas nada te voy a tirar los dientes. Y finalmente a la aclamada princesa grumosa en Hora de Aventura. Hablando de actores reconocidos por manejar diferentes tonos y dar voz a personajes cómicos, tenemos a Oscar Flores. Voz de varios memes y seguramente también de tu infancia. Ya sea con número 1, El Rey Helado, o si eres más joven, con pan. Es que no me explico cómo se puede llegar a ser tan druto en tan poco tiempo. Siendo también la voz de la señorita Crowley en ambas entregas de Sin. Ok, ya fueron todos, señor Moon. Muy bien, para ser un... ¡Hola! Necesito que todos vuelvan, por favor, al escenario. Otro personaje que originalmente también contaba con voz femenina, pues para los trailers fue doblada por Maggie Vera. ¡Listos para repartirse! Y posteriormente por Rebeca Patiño. ¡Sí, eso estuvo horrible! Si eres mexicano, de seguro conoces esta cara. Ya sea porque veas la serie o lo conozcas de algún meme. Sin embargo, algo que no todos saben es que detrás de este cómico personaje se encuentra el actor de doblaje Moisés Iván Mora, a quien podemos oír como Rigby, Blue, Gruya, Temor y Kabuto, caracterizados por su voz un tanto aguda, con la que también pudo interpretar a Kim Lee en la película de Turbo. ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El taquero trajo uno muerto! Ahora una de las frases más aclamadas de una de las franquicias más amadas en Latinoamérica. ¿Bromeas? Es un papullo. Dicha por la hermanastra más fea, Odoris Paloscuates. La cual cuenta con la voz del locutor Mario Arbizu, quien con su voz de galán. Ha podido dar vida a otros personajes, como Skipper, el jefe en pañales y Superman. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Si conoces al menos un poco de doblaje, es por seguro que sabes quién es Lalo Garza. ¿Alguna vez has soñado con este hombre? El cliente es una de las figuras más relevantes en la historia del doblaje y reconocido por papeles como Krillin, Josh, Gara y Elmo, utilizando mucho sus tonos agudos, los cuales también le sirvieron para interpretar a Kimi en la segunda entrega de ¿Qué pasó ayer? ¿Te fascinó? Hasta lloraste de lo especial que fue. Debieron verlo. Fue súper sexy. Mención honorífica. Tenemos finalmente a uno de los personajes más icónicos de todo el universo Disney, la malvada Úrsula de la Sirenita. Pero pequeña y dulce niña. Quien contaría con la voz de Serena Olvido, o como era conocida en ese entonces, Ángel Garza, quien con su andrógina voz para ayudar a almas en importunio, como la tuya, hizo una interpretación magnífica de esta villana. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó me apoyarías mucho dándole like y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. ¿Conocías estas ocasiones en que actores masculinos interpretaron a personajes femeninos? ¿Cuál es tu favorita? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Sin más que agregar, se despide Voces que dan vida. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!